Desconocidos hirieron a tiros a un hombre que salió a comprar un picapollo a una amiga aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Antonio Manuel Fernández de 27 años, residente en la calle Duarte, parte arriba de la ciudad, quien según la hermana Jacqueline Alberto Rodríguez, se encontraba acompañando a una joven que estaba de fiesta de cumpleaños. Gracias por ver el video. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl a causa de varios disparos que le ocasionaron los desconocidos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.